Bueno, voy a poner, mañana el premio de temprano en el directo, lo veo a las 11 de la mañana por un torneo Cara con los ojos bien cerrados y tocando a la lengua Es que es imposible que me quiten, estoy en el Discord, ya confirmé y todo, así que toquen Andy, México es un bonito país para vivir Y es más accesible que Gringolandia si piensas hacer tu Manson Gaming Listo, igual ya le mandé mensaje, oye, Grefg me siguió a todo esto, ojo No me seguía, hoy día me siguió Miren, bueno, no sé si puedo poner esto, creo que sí No, sí puedo ponerlo, no hay nada Grefg te siguió Día histórico, eh Agradeció con el señor, mira tú Mira tú, qué emoción Qué emoción, qué bonito Qué bonito, la verdad Bueno, pónganle like y retweet, chicos Pónganle retweet a mi tweet para que la gente se entere Porque si no, la gente no sabe enterar que mañana aprendo temprano Y me voy a caer a pedazo, mañana, tú sabes Mañana aprendo temprano directo, lo veo a las 11 de la mañana por un torneo Ahí saben, ahí está Tiki tiki tiki, tiki taka ¡Suscríbete!